¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero lo entiendas. Esta clase de ballet me está gustando mucho porque es de las pocas clases que empezamos como súper puntual, ¿saben? Entonces eso me gusta y hacemos como la clase completa así ya fula, fula, fula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La memoria corporal totalmente y pues a ver qué tal la verdad nos va. Luego, luego empecé al principio la verdad como a sentir en el cuerpo el impacto que tiene como del piso hacia la cadera. No, no me dolió ni nada. Esperen, creo que estamos entrando otra vez a clase. Sí. Todo se tiene que ir dando poco a poco. Lo importante es que tú le pongas ese empeño y ese entusiasmo y trata de no desesperar. Tranquilo o tranquila, ¿sale? No pasa nada. Ahora sí, ya acabo la reunión. Ay, qué bonitas palabras. Esas palabras que te los digan la verdad los maestros sí te motiva, ¿saben? Bueno, a mí sí me motiva y yo también en mis clases trato de decirles como cosas motivadoras a mis alumnitos para que se lleven. La verdad no le dediqué nada de tiempo a folclor, o sea, realmente ustedes saben que mi fuerte, mi fuerte como tal es danza clásica y jazz. O sea, ahí estoy a condi, flex, obviamente cero saltos, cero cosas como grandes de alto impacto. Y pues realmente mi cuerpo luego luego lo siente. No sé si recuerden que les platiqué sobre mi lesión de la rodilla, también ya les hice aquí en Storytime. Entonces de repente cuando empecé a zapatear sí sentí el impacto en la rodilla, literal, empecé a sentir en la rodilla y la verdad me dio miedo. Me dio miedo y dije no, 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 necesito hacer un poquito más de muelleo en el cuerpo. Creo que mi problema con todo lo que es artes visuales y manualidades y cosas así es que realmente necesito como mucho tiempo, ¿saben? O sea, no me gusta trabajar como de, ah, lo tengo que hacer para tal día o para tal fecha. O sea, como que me gusta más de hobby al 100, ¿saben? O sea, como para que de verdad me relaje. Entonces pues les anexo aquí un poco de los resultados. Me ayudaron, pero les da pena salir en el blog. ¡Tío, Oli! Oye, Meli, ¿por qué siempre te echas justo encima del trabajo? ¿Por qué siempre ahí? Me voy a pegar todas esas hojas para que sea grandote. Tengo que hacer unos grandes, unos a la mitad y otros de hojas tamaño cartita o, bueno, de hojitas. ¡Muy bien! Esta es mi cara como de sueño humilde. Miren ahí están como las figurillas, todo. ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! El ejercicio consiste en quitarnos lo que tenemos arriba de ropa con el ejercicio que estamos haciendo. Bien, me falta un cachito, me falta un cachito del pantalón, pero está padre, este ejercicio está súper padre, espero que no me regañen por quitarme de la cámara, pero bueno, es que son como esas cosas que me quiero compartirles a ustedes y que nunca puedo, y ya, ahorita lo pueden ver en vivo y en directo, bueno, lo más cercano es al revés y no sé cómo lo voy a hacer porque ahora es al revés, de la ropa donde la dejamos, ahora nos las vamos a poner. ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer figuritas, miren quien me va a ayudar. ¡Hola rayito! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!